¡Oye, uva! ¡Oye, uva! ¡Oye, uva! Y desde el sur de la ciudad de Cuba, el sabor que es así, Nicolón, son. Las cosas inventaron para poder bailar, las cosas inventaron para poder gozar, las cosas inventaron para poder bailar, las cosas inventaron para poder gozar. Las cosas inventaron para poder bailar, las cosas inventaron para poder bailar. Las jumbias de las danzas ya vamos a bailar, las jumbias de las danzas vamos a disfrutar. Las jumbias de las danzas ya vamos a bailar, las jumbias de las danzas vamos a disfrutar. ¡Hey, hey! Las jumbias de las danzas ya vamos a disfrutar. Las jumbias de las danzas ya vamos a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!